¡Suscríbete al canal! Dos episodios sin contar este para terminar la historia Así que ya queda muy pero que muy poco Y la verdad es que me ha encantado la historia No puedo decir nada de lo contrario Pero bueno, tendréis un vídeo seguramente explicando a lo mejor que me apareció el juego Y a lo mejor una crítica o algo así Recordad que una crítica no siempre tiene por qué ser negativa En un principio por aquí puedo pasar, perfecto Y vamos a hacer la misión la vida de actor Es la mejor donde hay que hablar con Aristófanes Si recordáis hablamos ya con Sócrates y hicimos la verdad Ahora nos toca el lado contrario Sería un desastre, un desastre tal cual Calma hombre, ¿de qué estás hablando? Mi obra maestra, lo cambiará todo Divierte, asombra, brilla Y abre los ojos frente a las maquinaciones de Cleón Pero te necesito No soy actor ni poeta, Aristófanes No, la verdad es que no Vale Vamos a ver ¿Por qué ha desaparecido? Nunca falta un ensayo Si no está borracho O con una mujer O un hombre ¿Puede ser cualquier cosa? Tú verás ¿Dónde está Alcibiades? ¿Podrías buscarte a otro actor? Oh no Tespis siempre arrastra a mucha gente a sus actuaciones Cuanto más gente acude a ver mi devastadora condena a Cleón Mejor Mejor Vale ¿Y dónde puedo encontrarlo? Tespis no suele alejarse mucho de su casa Mejor empieza por ahí Vale Perfecto 586 metros Ah vale Pues no Alcibiades está aquí Por si acaso Cuando ha dicho lo de un hombre He dicho Tú verás Que es capaz de Estar con este Pero bueno Vamos hacia allí Perfecto Pues tenemos que ir A la casa de Tespis Y sabemos que Tespis vive en Atica Y que su casa está en norte Del área metropolitana De Atenas Cerca del Ágora La verdad Es una información Bastante esclarecedora La verdad Pero bueno Por aquí Esta una de estas Aquella Ahí Perfecto Me encanta tener A Aigaro Porque si no O sea Cassandra sería una completa Inútil La verdad Pero bueno Vamos allá Venimos aquí Y supongo que Habrá que investigar un poquito O habrá alguien Tú no pareces actor A menos que hagas De guardia ateniense Yo Yo te voy a hacer Unas preguntas Y tú las vas a responder Pero el comandante Rexenor ¿Cómo te llamas? Bullis Bueno Bullis Tú decides Si quieres salir Caminando de aquí ¿Comprendes? Sí Que grande Vale ¿Qué estás buscando? Una estúpida obra No me han dicho más ¿Qué? Solo hago lo que me dicen Y me han dicho Que destruya el manuscrito Vale ¿Qué has hecho con Tespys? En teoría Algunos chicos Lo están emborrachando En la taberna Calle abajo En teoría ¿Eh? Será mejor Que me lo cuentes todo Solo sé Que querían mantener Ocupado a ese actor Puedes comprobarlo Está en la taberna ¿Seguro? ¿Eso es todo? Yo solo sigo Las órdenes del comandante No hago preguntas La voz es como muy de niño ¿No? Únete a mí A ver Vete de aquí Y considérate afortunado Gracias Gracias A ver ¿Qué es esto de únete a mí? A ver Que tengo Tengo lugar tenientes De oro ¿Vale? O sea épicos Y me vas a dar a mí Un recluta de mierda ¿Vale? A ver Por favor Casandra Que tampoco es lo de matarle ¿Sabes? Pero bueno Espero que no sea De una misión secundaria De esto De empezar directamente Porque no Me gustaría Lo más mínimo Ya ha bebido bastante ¿Y eso a ti ¿Qué te importa Camarada? Sí ¿Qué te importa? Oh Pero mírate Te la juega Será mejor que te vayas Me envía aquí su patrón Aristófanes ¿Sí? No está trabajando Sí Hoy no trabaja Pero le cae bien Aristófanes Gracioso No sus opiniones Le dijo que es peligroso Ya basta Lo quiero sobrio y descansado No creo que comprendas la situación Uhhh Está alcibio desde detrás Te ofrezco un trato Fuera de aquí Volved a vuestra cabrería Vamos a verlo del trato Os pagaré mucho 600 Voy a probar un poco ¿Crees que somos granjeros Que puedas comprar con alubias? Coge tu dinero Y métetelo por el culo ¿Cómo? Ya nos veremos mis tíos Al comandante no le gustan los jueguecitos Bueno Bien Bien, 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 bien No se encuentra muy bien ¿Lo habéis visto? Que se acaba de tirar Vale, o sea Alcibio ha de ser la misión secundaria Por eso está aquí Eh, impresionante Vale, hay que llevar a Despis Supongo que ¿A su casa? ¿Puede ser? No sé dónde tengo que llevarlo Sí, a su casa ¡Febe! ¡Febe! Febe está viva, chavales Qué bonito O sea, es una puta niña Con el mismo croma Y para adelante Vale Su casa está por aquí Pero a ver ¿Por qué la gente está tan borracha? ¿Y por qué yo tengo que cambiar con esto? O sea, yo quiero matar a Alexios ¿Qué me está costando? Vaya Eres las dos, pringao No sé Hay veces que no entiendo las misiones secundarias Me río ya, pero Gracias Gracias, pero no puedes pasar Porque ahora conoce el amor verdadero Yo solo necesito que mañana actúes bien Oh, claro Y él necesita a su musa Su amor No puede, no quiere actuar sin ella Vas a actuar Bueno, vamos No sin Aikaterine Un nombre divino Para un cuerpo divino Digo Un ser Vale Qué pesado Está al oeste de aquí En la casa de Afrodita Si eso implica que harás la obra Daré con tu musa ¿Por qué? ¿Por qué soy un recadero? Uh 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 ¿Qué pretendes? ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Venga Venga, venga No Niña Parta, coño A tomar por saco Y aquí no entran Cuidado Aquí no entran, idiota Fuera Cuidado Perfecto Perfecto Ahí está Otro Voy a hacer otro más Me puedo curar uno Este fuera Coño, que hay más Taca, taca Venga, toma Pum Y pum Otro Otro fuera Pum Qué pesado Qué pesado Qué pesado Toma A tomar por saco Siguiente Toma A tomar por saco Toma A tomar por saco Que sois unos pesados Pesados Toma Andras No era Mira Te va a tomar por saco Venga 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 ¿Qué? ¿Qué? A tomar por culo Venga A tomar por saco No sin mi musa Esto es una misión secundaria Que vamos directamente Vamos directamente Hace allí Y cuidado Que ahora estamos con los mercenarios Vamos allá Perfecto Venimos por aquí Y tenemos que hablar Con Ay Caterine No he hecho un corte Porque al fin y al cabo La misión Es la misma Solo que han querido Dividirla Y paso de Hacer más episodios Al fin y al cabo Por donde encontrar Por aquí mismo Perfecto Yo me llevo a la chica Y Te vienes conmigo ¿A que es una vieja? O algo así Sería gracioso Hay que admitirlo Sería gracioso Vale Pues no es una vieja Bueno Pues vaya amor Me envía No lo comprendes Necesito tu ayuda Sí Como muchos Estas manos Han ayudado a más gente Que Hipócrates Tespis me envía A buscarte Bueno No hago descuentos A sus amistades Si eso es lo que piensas Pero si quieres No Tespis quiere que vayas con él Necesita tu ayuda Para la función de mañana A Tespis Le encanta actuar Pero esta vez Tendrá que hacerlo Sin mí Pero ¿No era su musa? El comandante Rexen Uy que pesado Que me costaría la vida Si me asociara Con Tespis Justo ahora Que pesado Es Rexenor Y sus Tocapelotes Oigo hablar mucho De ese comandante Rexenor Últimamente Es uno de los perros Favoritos De Cleo Mealo He oído Algunas chicas Le gusta disfrazarse Con una tónica Y una máscara Elegantes Y también hacer daño Vaya Lo siento Así que es miembro Del culto ¿O no? Vale ¿Y por qué Ese comandante Te amenazan? Es todo Por esa estúpida Obra Hacen todo Lo que pueden Por proteger La imagen De Cleo Vale ¿Incluso amenazarte? Los actores Son supersticiosos El comandante Rexenor Sabe que Tespis No actúa Sin su musa Esperándole Entre bastidores Tranquila Me ocuparé Del comandante Rexenor No sabes Lo malnacido Que es Es mucho más Que un mero Soldado Ateniense ¿A qué te refieres? Reuniones secretas Visitantes raros Me dan muchos Escalofríos Tendrás que matarlo No hay otra opción Vale Si hago esto ¿Te irás Con Tespis? Será Un placer Vale ¿Dónde encuentro Al comandante? En los barracones Cruzada la calle Al norte Las chicas Lo van a visitar Cuando necesita Un servicio No tiene fuerzas Para venir Aquí abajo Lo veis Si esto fuese Ahora Assassin's Creed 2 A lo mejor Podríamos contratar A las chicas ¿Vale? Para ir De camuflados Hasta allí Tío ¿Podrías describirlo? Lleva un casco Enorme Y estúpido Para Compensar Otras cosas Bien No te preocupes Me ocuparé De él Tráeme Su espadita Como prueba Volveré pronto Bien Ningún hombre Es feliz Antes de morir Vale Hasta entonces No puede ser feliz Si no afortunado Todo el mundo Reconocía Y temía Las cicatrices Que el culto Había dejado En la democracia Desde un cambio Repentino En las votaciones Para ir a la guerra Al hallazgo Del cadáver De un político Testadudo En las calles Si aquellas Eran cicatrices Rexen Horera su cuchilla Daba igual La resiliencia De los atenienses Su mano Sutil Siempre favorecía Las votaciones Para volver a la guerra Y para hacer La voluntad Del cosmos Perfecto Le damos a seguir Y directamente Lo tenemos Aquí Justamente En el lado De Cleón Porque estos Son seguidores Suyos Vale Bien Tenemos que matar A Rexenor ¿Vale? Con lo que eso implica Tenemos que venir Entrar en el cuartel Y matar A aquel de allí Eso es lo malo ¿Vale? El cuartel Está lleno De gente Y de soldados Que a la mínima Nos van a venir Matar Y a tomar por saco Vamos a ir aquí Y así conseguimos Otro punto De adrenalina Que no me sale el nombre Ya hay que tener cuidado ¿Vale? Porque tenemos que venir Por aquí Matar a estos Y hacerlo bien Tenemos al comandante Ahí Pero hay que intentar Dejarlo solo Porque si lo dejamos Solo Nos lo quitamos De en medio rápido ¿Puedo hacer así? Y quitarme aquel Es que no sé Si lo voy a matar Vale No me han visto No me han visto Cuidado que está por aquí El 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 enemigo Vale El mercenario está ahí Me da igual Voy a venir por aquí No se ha alarmado aún No quiero que me descubran Así que voy a esperar Que estos se Se calmen un poco Porque solo me ha visto este Vale Perfecto Si encuentro el cuerpo Podría ser un problema ¿Eh? Yo os lo digo Vale Puedo matarlo Puedo matarlo Quita 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 Cuidado Cuidado No me veas No me veas No me veas Perfecto Vale Bien Bien Ahora vamos Bien Si el El mercenario Ha pasado de largo Si se ha subido arriba Vale Como molaría Tener puñeteras bombas Ahora Yo os lo digo ¿Puedo matar a alguien ahí? No Pero puedo atacar a gente Vale Puedo dar ahí ese golpe Perfecto Porque tengo estas flechas ¿Vale? Tengo estas flechas Y esto puedo quitármelo de encima Cuidado No le he dado ¿Eh? No Perfecto Vale Mientras le pueda dar aquí No lo veo mal ¿Eh? Vale Cuidado Eso ahí ¿Vale? Vamos bien ¿Eh? Vamos bien La mercenario está aquí ¿Vale? Pero no me importa mucho Porque si se quedan quietos No va a pasar nada Vale Vienen hacia aquí ¿Eh? Mierda 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 No me veas No me veas No me veas No me veas Me ha visto Me ha visto Voy a atacar a esta Vale Vale Voy a atacar a esta Porque es una mercenaria Vale Voy a envenenar a este No Vale Cuidado Voy a atacar a la mercenaria Perfecto No No Vale Ahora puedo atacarla Qué manía Qué maldita manía Tío No Por esto no quiero que ella me ataque Tío Gracias Dentro de lo que cabe ¿Lo ves? Pero yo no atacaba ella No Tengo que curarme Tengo que curarme No me ataques Pesa Pero A ver ¿Veis lo que no es justo? ¿Por qué de repente Ha pasado de un mercenario A tres mercenarios? Es que es lo que yo no entiendo O sea Yo estoy jugando bien Vale Y la mercenaria se ha metido Tranquilamente Donde la ha salido de las pelotas Y ya está Vale Me voy a meter aquí Que creo que no me van a ver Y me voy a quedar aquí En la esquina Que no me pueden ver Y me voy a poder curar un poco Vale A lo mejor las mercenarias se van Yo me curo la vida Así que ni tan mal Me van a dar uno Exactamente Me van a dar uno De adrenalina Y si la hago bien Me puedo cargar Mínimo A la chica Va a hacerlo Me meto en medio Perfecto Me meto en esta Y le puedo dar otra vez a la chica Vale No Mierda 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 Es de confirmar Es de confirmar Vale Me tengo que ir Me tengo que ir Da igual Aunque jugamos un poco como cobarde Lárgate Lárgate Es verdad Que hay un oso No me acordaba de ese factor Vale Vale Voy a ir atacándole un poco a poco Vale Perfecto Ahora esquiva Perfecto Me vengo por aquí Por ejemplo Me salgo por aquí Y Vale No me han visto Me han perdido de vista Vale Voy a recuperar otra vez la vida Y volvemos a hacer la misma estrategia Recuperamos la vida Me puedo colocar aquí Uh Tengo dos Vamos allá Perfecto Perdón Dale a este Vale Y volvemos a este Activo este What ¿Por qué? Vale No No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Atrás No ¿Qué está pasando? No veo nada No veo nada Por aquí Cuidado Cuidado No 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 Vale El del culto fuera El del culto fuera Me queda En la mercenaria esta Me queda Me queda la mercenaria esta Y me queda El Confirmar el miembro del culto Voy a venir aquí Voy a confirmar la muerte de la mercenaria Perfecto Perfecto Nos da Nos da un cinturón doplita Y ahora venimos y capturamos al miembro del culto Vamos Coño Lo que me ha costado Tío A tomar por saco ¿Ya hay que volver con la chica? Supongo Perfecto Perfecto Por fin Gracias He muerto ¿Por qué? ¿Por qué? He muerto siete malditas veces ¿Vale? Yo lo digo Métete aquí Casandra Casandra ¿Me ha perdido? Me ha perdido Vale, vale, vale Vale Entonces podremos ya aceptar la misión Supongo Vale Es justamente aquí Perfecto Por favor Déjame hablar Gracias Por fin Lo que ha costado Tío Llevo una hora de grabación Para la maldita misión Tío Me cago en todo Lo que se me... Lo sabía Gracias a Dios Lo que ha costado Ya he hecho mi parte Asegúrate de que Céspedes esté en el teatro a tiempo para actuar Estás muy tensa Ven aquí y échate un poco Tenemos tiempo para divertirnos un poco O contigo siempre son negocios Me da sopla ¿No piensas? Hay mucho más en juego que unos pocos momentos de placer Solo unos pocos No te tienes muy considerada en el amor Esa obra podría decidir el futuro de Atenas Necesito que cumplas tu palabra y vayas con Tespis No te preocupes Nos veremos en la obra con Tespis Gracias Ahora hay que informar tan solo a Aristófanes Y entiendo que comenzará directamente la obra Así que directamente vamos hacia allí Y terminemos esto de una maldita vez Bien, por fin vamos a terminar la misión ¿Vale? Ahora ya no estamos en la de la vida de los artistas No sé qué Estamos en No sin mi musa Pero bueno Vamos a informar a Aristófanes Y supongo que saldrá una cinemática Como que va a empezar la obra directamente Espero y deseo que sea así Porque como me manden otra misión No sé qué va a pasar ¿Vale? Pero vale Directamente ya estamos en el teatro Así que bien Gracias Porque es que he sufrido Para hacer esta misión Lo que no he sufrido En todo el juego Tío Sí Gracias Sí, eso digo yo Vale No volverá a trabajar con actores No, directamente Es que qué asco le tengo a esto, tío No Toma Por las molestias ¿Crees que unos dragmas me pagan, tío? Vale Cinemática con... O sea, no me hagas hacer Ahí, vale Qué gracioso Ah, mira, lo que cara de gilipollas Voy a proponer que se os erigiera Una estatua en la ciudad A cada uno Por vuestra bravura ¿Ves? Nos trata como viejos chochos Y se arrastra a nuestros pies Para engañarnos Pero La astucia en la que escriba su poder Esta vez Se volverá a contraer A ver, tampoco es que haya traído A tanta gente, eh O sea, llena cuatro filas Los conspiradores Me están matando Y se larga Bueno, hemos conseguido Lo que necesitamos Al fin y al cabo Uh, perfecto No sin mi musa Y la vida de actor Es algo raro En un principio Yo dejo aquí el episodio Pero bueno Espero que os haya gustado La verdad es que yo He sufrido Lo que no está escrito Para hacer esta maldita misión Pero bueno Nos vemos en el próximo episodio Ya nos queda poco Y voy a disfrutar El final del juego Como se merece Aunque aún no sé Si tengo que matar a Alexios o no A lo mejor Os lo dejo para vosotros Hasta luego chavales Chao, chao